¿Qué tal compañeros? Buenas tardes, saludo para todos en WinMás Noticias. Una de la tarde, 13 minutos. Los saludo desde Pance, sede de entrenamiento del Deportivo Cali, que hoy realizó su práctica pensando en ese primer partido para Deportivo Cali. Pues se han aplazado sus primeros partidos y apenas el domingo va a tener su primer partido en esta liga. Han tenido tiempo para prepararse. El profesor Jorge Luis Pinto habló esta mañana, cerca de las 12 del día, que tiene todos los jugadores a disposición, excepto de Parra, el delantero que llegó de Fortaleza, que debe una fecha de suspensión. De resto, Deportivo Cali tiene todos sus jugadores a disposición. Recordemos que Fabi Castro venía con una molestia. Sería el jugador que está en duda, pero de resto tendría esa nómina con que ha venido trabajando en partidos amistosos para jugar este domingo. Germán Mera, capitán del Deportivo Cali para esta temporada, habla de cómo se han preparado, de la importancia que tiene para el Deportivo Cali este partido el domingo ante 11 Caldas, aunque será puerta cerrada porque Deportivo Cali deberá cumplir la quinta fecha que acarrea del semestre anterior por la invasión de los hinchas a la cancha del 12 de octubre. Será la última fecha que cumpla Deportivo Cali para ya terminar con esta sanción. Escuchemos a Germán Mera a esta hora en WinMás Noticias. Siempre acostumbrado primero al buen juego, segundo a pelear los campeonatos y siempre peleando en los primeros lugares. Y respecto a la exigencia del profe, creo que es muy positiva porque el profe coge el equipo al remate del campeonato. Creo que el Deportivo Cali en los últimos partidos tuvo un cambio para bien. Ahora el profe inicia su etapa con los jugadores que él pidió. En las posiciones que se necesitaba fortalecer, la fortaleció. Así que ahora estamos desde cero y esperamos hacer un gran año. Mía, ¿cómo están? Y un abrazo para ti, por supuesto. ¿Cómo están los ambientes desde cara a este cuadro azucarero que ya oficialmente arranca la era Jorge Luis Pinto? Sí, cerró el 2022, pero este ya es su equipo. Y aquí ya podemos medir justamente al estratega histórico además de nuestro fútbol y la ilusión de que el Deportivo Cali vuelva a ser protagonista. Así es, Valen. Un gusto saludarte. La verdad, siento muy buen ambiente aquí en la sede del Deportivo Cali. Han tenido tiempo para prepararse. Quizás en Quito no fue un debut en esos amistosos de pretemporada donde hubiese querido el profesor Jorge Luis Pinto tener resultados positivos en todos los amistosos que jugó. Pero precisamente el medirse ante ese equipo ecuatoriano pues le sirvió para saber lo que tenía que corregir, el tema defensivo, sobre todo la concentración en media cancha. Es lo que habló el profesor Jorge Luis Pinto que fue importante para él sentir esa derrota en la pretemporada para hacer los correctivos y ya iniciar la liga jugando mejor y con los correctivos que debía tomar y con el juego que quiere imprimirle a este equipo. Una posible nómina de Deportivo Cali para este domingo sería con Dawson en la portería, Aldair Gutiérrez como lateral derecho, los centrales serían Riascos y Mera, Tello como lateral izquierdo. En mitad de cancha, Rafael Bustamante y Congo. Ahí está la duda si sería Congo o Camargo porque ha trabajado con los dos. Velasco, Kevin Velasco, Daniel Mantilla, Arroyo que jugó el día de hoy en esa práctica de fútbol porque ahí también hay otra duda entre Arroyo o Ramos y en punta, sí, indiscutible Gustavo Ramírez. Ese podría ser un once del Deportivo Cali para este domingo ante Once Caldas. Pero escuchemos al profesor Jorge Luis Pinto que no ve la hora de vivir su primer partido, así sea puerta cerrada, ya quiere estar en competencia. Escuchemos al DT del Deportivo Cali. Más o menos tenemos el equipo definido, el ideal que va a jugar el domingo. No hay duda de que lo tenemos definido a no ser que suceda alguna cosa extraordinaria. Le hemos dado fútbol a ese equipo, hemos probado líneas, hemos probado hombres y me parece que estamos, como le dije, bien motivados a enfrentar a alcaldas de local. Yo siento que el equipo está compenetrado, que lo que hemos venido haciendo ha sido bueno, con algunos errores, ¿no? Que se han cometido, como en el partido de Quito, hubo errores marcados y eso. Pero el partido contra Cortuló me gustó mucho, la estructura que mostró el equipo, el concepto futbolístico que mostró. Y eso me alegra, porque no tengo duda de que ellos van a hacer eso, de ser un equipo que juegue bien al final, que busque profundidad, que sea presionante. En fin, un equipo eminentemente colectivo en todo. En la zona 1 de marca está Bustamante, está Congo, está también Camargo, son tres volantes que pueden llenar la zona media del equipo, ¿no? Ya definiré quiénes entran desde el comienzo. Nosotros no vamos a pensar tanto en caldas resultados, vamos a pensar en caldas equipo, que vamos a enfrentar un buen equipo, que tiene buenos jugadores, que tiene una estructura de juego importante, de la cual nos tenemos que cuidar. Creo que el penúltimo partido que hicimos el año pasado contra ellos, debe haber un cambio no más. El fenómeno de Sherman y el de Dayo. El resto, me parece que es una base que viene desde hace tiempo. Y por consiguiente, vamos a pensar quitarle la pelota y atacarlo, no hay la menor duda. Nia, quería preguntarle específicamente por un jugador, John Vásquez, ¿qué está pasando con él? ¿Cuál es la actualidad de este jugador que regresó a las toldas azucareras? Le preguntaba hace unos días al profesor Jorge Luis Pinto por John Vásquez, me gané un regaño en la rueda de prensa porque me dijo que él venía en una adaptación, que no era, que yo quisiera decir que no puede jugar o que está lesionado, que él viene en una adaptación de no haber empezado la pretemporada a tiempo, que físicamente le falta un poco, pero puede ser titular. Esa es una de las variantes que también maneja el profesor Jorge Luis Pinto, pues está a disposición para jugar. Ya sabemos cómo juega John Vásquez, ya sabemos lo que le puede dar al Deportivo Cali, lo importante que fue para él en la temporada que Deportivo Cali salió campeón y seguramente, menos de lo que esperemos, John Vásquez será titular con el Deportivo Cali porque se está entrenando bien y está a disposición del profesor Jorge Luis Pinto para cuando empiece la liga, para el equipo azucarero, que ya será este domingo el primer partido sin los hinchas y ya en la siguiente jornada pues sí podrá contar con su público en el estadio del equipo azucarero. Nia, pues muchísimas gracias, completa información, hasta actualizaciones del regaño y todo, nos dejo esta vertebranía. Nia, un abrazo, gracias. El profe le pasa a lo que a mí, él no está regañando, él habla así, eso es lo que pasa, uno confunde que lo están regañando, pero no, él habla así y así hablo yo también, por eso yo creo que nos entendemos. Una de la tarde, 20 minutos, ustedes tienen más en Wim, más noticias. Así es Nia, así hablamos los santandereanos, nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Gracias.